En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo. Después de un intento de fuga en la cárcel judicial de Valledupar, las autoridades tomaron medidas para fortalecer la seguridad y evitar futuras fugas. El PPL venía vestido con ropa deportiva, ropa negra deportiva, pasando por detrás de Educativa, por ahí por el callejón del patio ERE y patio ERE de Mujeres y patio ERE de Caballeros. Yo estaba en el patio ERE haciendo un recorrido por el patio ERE de Mujeres y venía el señor, entonces yo le pregunté inmediatamente, ¿Usted qué hace por aquí, qué está haciendo por acá, por estos lados? Me dijo, fue doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y no me paró bola, pero yo enseguida alerté las alarmas a la garita y al señor Israel para que estuviera pendiente de lo que se presentó el señor. Y era un PPL que se daba en el patio 4 y se quería fugar. Cientos de manifestantes en Valledupar salieron a las calles para participar en la marcha en defensa a las reformas y la biodiversidad del gobierno actual. Estamos marchando por la defensa a las reformas que está presentando el gobierno Petro y que sabemos que muchos opositores quieren tumbarla, pero con el pueblo en las calles se va a demostrar que no van a poder y que esta reforma va a ser aprobada para beneficio del pueblo del menos favorecido. En consecuencia, el despacho decreta medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra del señor Nilson José Solano Brochero. A una cárcel de Rihuacha, La Guajira, fue enviado Nilson Solano Brochero, señalado del homicidio de su primo, el ginecólogo Ricardo Rodríguez. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se llevó a cabo en el juzgado primero promiscuo municipal de Barrancas. La defensa de Brochero aseguró que la intención de su apoderado no era arrebatarle la vida al profesional de la salud reconocido en Valledupar, donde residía y laboraba. Una menor de 16 años, quien fue atropellada por una motocicleta en el municipio de Plato Magdalena, se encuentra en la clínica Santa María del Caribe de Valledupar desde el pasado 4 de octubre, a la espera de un urgente traslado a una clínica de mayor nivel en Barranquilla. Del seguro, y el seguro no se ha comido la plata y no me la han acercado nada. Ahora, el seguro la pasó para el carnet porque le cayó dengue. Entonces, hablamos ayer y antes de ayer también y no los paran bola, no lo dan una camilla, no lo dan para llevarla para Barranquilla y no le sale absolutamente nada. Ella está ahí acostada en una camilla, ni se para ni se sienta. La Fiscalía acusó al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, por la adjudicación irregular de 23 contratos durante la emergencia sanitaria del COVID-19, lo que habría generado un detrimento patrimonial de 408 millones de pesos. En una operación rápida y efectiva, las autoridades lograron detener a dos individuos originarios de Cincelejo, mientras presuntamente intentaban instalar dispositivos fraudulentos en cajeros automáticos de Orbe Plaza para robar información de los usuarios. Tras la brutal agresión a un perro en el barrio Francisco Javier de Valledupar, la policía metropolitana adoptó a Baltasar. El canino recibió atención veterinaria al ser encontrado en condiciones de abandono y enfermedad. Es de anotar que el agresor del canino, identificado como Julián Antonio Guerrero Pereira, fue dejado en libertad tras ser judicializado. En la audiencia preparatoria contra Clairet Kelly Rapelo, señalada de asesinar a Ana Peña Pacheco, el pasado 25 de febrero en el barrio Casimiro Maestre, se declaró inocente. Según la defensa, la procesada por el delito de homicidio agravado y quien fue cobijada con la detención domiciliaria, habría atentado contra la vida de Meche en legítima defensa. La diligencia judicial se llevó a cabo en el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento. Para el próximo 8 de noviembre, quedó programada el inicio del juicio oral con pruebas del ente acusador. A 11 años y 6 meses de prisión, fue condenado el exsecretario de Planeación de Pueblo Bello, Álvaro Imbres Ospino, procesado por el delito de contrato sin el lleno de los requisitos legales por los hechos sucedidos el 9 de febrero del 2011. La defensa apeló la decisión. Cerca de 60 familias víctimas del conflicto armado en los corregimientos de Azúcar Buena y Villa Germania, en Valledupar, recibieron kits agropecuarios valorados en más de 130 millones de pesos y entregados por la Unidad para las Víctimas. Las dotaciones incluyen herramientas para el fortalecimiento de la producción del campo.